Vamos gente que ya estamos en Doubles, estamos en la versión 1.9 y así comienza Doubles Y estamos entrando en el Rastgate, bueno a ver, nada más empezar, explicaros, en el vídeo anterior pusimos todas las notas del parche, los estuvimos viendo y bueno comentamos bastantes cosillas sobre todos los cambios que van a haber ahora Dicho todo esto, cierto es que no es un parche nuevo para comenzar el año en el cual tú digas, ole ole ole, vamos a empezar a dar caña Porque si lo piensan fríamente, sí que es verdad que tenemos una serie de armas a buscar, que no sabemos muy bien cómo funciona, que iremos investigando a lo largo de este vídeo Y luego a su vez tenemos, pues bueno, básicamente un cambio en eventos, vale, tampoco han metido mucho más, cambio en eventos Tenemos que las hojas encadenadas, pues una nueva forma de ver visualmente cómo es el ataque fuerte y realmente es que esos son los cambios Pero bueno, dicho todo esto, vamos a hacer un reconocimiento por el Rastgate rapidito Bueno, otra cosa importante, nada más entrar en el servidor, siempre tienen después de un rato un pequeño cambio en el cual, pues bueno, meten cosas, vale Sí, ¿seguimos con los huevos? Sí, confirmamos, seguimos con los huevos, vale, 1 de 10, protes diarios, de momento eso no ha cambiado Bueno, como habéis podido ver en el vídeo que Daules ha hecho, básicamente estamos en una época en la cual hay piratas, hay asesinos, ¿no? Basado un poco en ese estilo y vamos a ir viendo poco a poco cómo va cambiando la cosa La verdad es que este banner me gusta, el, dijéramos, el icono oficial de Daules es la cara del, eh, Pangar, ¿del Pangar? Sí, del Pangar, la cara del Pangar es el icono como oficial, aquí le han puesto como unos cuernos y demás que están bastante chulos Vamos a echar un pequeño reconocimiento, como hemos dicho Nada más empezar tenemos a Marcus Boer, Marcus Boer, ¿qué nos cuentas? ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, bribonería 1, secretos en el firmamento Caza Begemuts en el campo de batalla, 3 Begemuts en escaladas de, ¿escaladas de hierro? 3 Begemuts en Yermo Nieveo y en la refinería, vale, en cascadas, perdón, en cascadas de hierro He le ido escaladas y me he venido arriba y me digo, ¿what? ¿cómo? Pero no, no, vale, vale, 3, 3, 3, 3, en las zonas en las que te pone, ¿de acuerdo? Vale, pues este es el primer objetivo, la aceptamos Vale, Slayer, ven un momento, circulan rumores en los cielos y aprestan a pirata Me temo que están causando bastante revuelo ¡Vienen los piratillas, chavales! Cosas de Dama Fortuna Venga, venga, tampoco vamos a leer aquí todos los lores A ver, ¿qué tenemos por aquí? Novedades del parche ¿Alguna cosita nueva que no sepamos? Feliz 2022 Slayer Perfecto Ok, parche Vale, el pase cacería, ya sabes que os permite recuperar 950 platinos 200 gratis de platino Y echarle el guante A ver, a ver, a ver ¿Qué te permite recuperar 950? 200 de ellos gratis O sea, que están en la 200 gratis 200 de platino gratis en la senda Sin necesidad de comprarla, ¿vale? Y a partir de ahí, pues más cositas Ok, ok, ok Provisiones a tu tiplen Vale, las fichas de recompensa ya no caducan cuando terminan una temporada ¡Ojo! Dice, recompensas a mansalva Esto es nuevo, ¿eh? Hemos reajustado el sistema de recompensas para darte más control a la hora de gastar las fichas y recoger las recompensas Con una ficha más, ¿vale? Podrás mejorar las recompensas de bronce a plata, de plata a oro Una vez solo, ¿correcto? Además, las fichas de recompensa ya no caducan cuando terminan una temporada Y las fichas gratis supremas se han fusionado en una sola divisa para simplificar el sistema Había un... Vamos a verlo, vamos a verlo ahora mismo Aquí según vayamos viendo, vamos... Recompensas Bueno, pues básicamente, estas fichas de aquí que ahora tenemos Los token estos Que ahora las... Antes teníamos por aquí una cantidad que esas se guardaban No se gastaban de un evento a otro Y empieza con 59% de experiencia, vamos a tope Y lo que han hecho ahora es fusionarlo, ¿vale? Han fusionado todos los token y ya no se van a... Ya no caducan, ¿vale? Ya no van a caducar los token y puedes gastarlo cuando tú quieras Bueno, vamos probando un poco el sistema de misiones Venga, vamos a probar el sistema de misiones A ver, ¿qué tenemos por aquí? 6 Begemuts 15 de daño apartes con Begemuts enfurecidos Venga, lo cojo ¿Y esto qué es? Pero quiero mejorarlo ¿Cómo lo hago? ¡Ah! Vale, 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 vale Es aquí En la fase de selección de recompensa Es aquí abajo donde se mejora, ¿vale? Importante, aquí abajo es justo antes de elegir Donde se mejoran Si quieres mejorarla En este caso me ha salido de plata, ¿vale? Y me dicen... Caza 12 Begemuts O 4 Begemuts con ama poder ejerir Vamos a coger 12 Begemuts por ir haciéndolo según vayamos haciendo cosas, ¿vale? Yo gasto un token Es decir, gastamos un token de estos de aquí Las mejoramos a oro Con lo cual nos van a dar bastante más recompensas y eso Ya sabéis ¿Cómo se hace? Repetimos Cogemos Y a la hora de elegir Antes de elegir Le vamos a mejorar Se nos va a gastar uno de aquí Y en ese punto pues ya cogemos lo que cada uno quiera, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, 6K de daño Begemuts enfurecidos De daño hiriente en este caso O principal con... Venga, un principal con el este ¿Vale? Teníamos 51 y nos pasa 49 Nos ha gastado los tokens Uno por recoger la recompensa Y dos por mejorarlo un nivel más Bueno, ya está Explicado el tema de las misiones Y cómo digraplearlas Y esas cosas No sé qué palabra he dicho Pero así se hace Vamos con más cosas Investiguemos más el Raskgate Bueno, aquí tenemos el pase de cazaderos De cazaderos ¡Ojo! De cazaderos El pase El haunter pase El pase de cazadores Y bueno, básicamente un vistazo rápido, ¿vale? Porque tampoco me voy a liar Ya sabéis que los cambios que son Básicamente que ahora Lo que nos van a meter son Pequeñas skins de armas como esta Y luego teníamos otra más Otra más Otra más Otra más Las monedas me molan, ¿eh? Me mola El icono este me mola Y... Pi, 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 pi Aquí tenemos las hojas encadenadas Y a su vez teníamos la de... Por cierto Fijaros que en la senda gratuita Van a dar hasta 200 platinos Según acabamos de leer hace un momento Y aquí tenemos la del farol Que también nos va a dejar una pequeña estela Cuando vayamos haciendo los saltos y demás Me mola, ¿eh? Con la serpiente de oro y tal Está bastante nice Y luego ya nos iríamos a la armadura del final Acordaos, ¿eh? Platino gratis Y nos iremos a la armadura del final Que sería esta de aquí Con sus tonos dorados Mmm... Interesante Se vio y dejaron ver a los... A los... A los que son parnes de Dowless Ver la armadura y probarla Pero cuando la probaron ellos No tenían este esplendor Este gumillo que sale Pero... Pero lo veo... Flojito, ¿vale? Lo veo flojito Está bien Le da un toque Pero lo veo flojito Un poquito más quizá Que salga de los ojos, ¿no? El humo de los ojos Que se vea... Como quieras Pero me falta un poquito O sea, aquí me gusta Está bien Pero le falta un puntito A lo mejor con otros colores y tal Pero bueno Lo que sí que me gusta Es el casco El casco está bastante chulo Y el igual que el brazo El brazo también me gusta Me gusta bastante Y las botas Bueno, pues ahí están Que no es poco No me entretengo más en esto Sigamos viendo Bueno, y esta es la previsión De recompensas Bóvedas Llámalo como quieras Pero aquí tenemos Lo que nos van a dar La skin que podemos conseguir Con este tipo nuevo de moneda Que serían las monedas sombrías Y bueno Pues básicamente es un skin En plan rollo Estilo looky Look pirata Y esas cosas ¿Vale? Y luego por aquí tenemos Estas armas Que estas armas Se supone que son Las que vamos a poder encontrar Estas Llamémosle Legendarias Ocultas Llámalo como quieras ¿Vale? Pero que estas son Las que vamos a poder buscar Pero como gradeadas ¿No? Como mejor aspecto Que aún no sabemos Muy bien como funciona eso No sabemos si lo han implementado Ya o no Pero está Le echaremos un vistazo ¿Vale? Y bueno Por aquí tenemos Pues las nuevas armas Y demás Por lo que he podido estar viendo Van a intercalar un poco A lo mejor te dan Un conjunto O un set De hecho en la bóveda Ojo en la bóveda Hay muy poquitas cosas ¿Eh? Por lo que veo Hay muchísimas menos cosas Me imagino que poco a poco Irán metiendo más Pero de momento Por lo que veo Hay muy pocas cosas De hecho Tengo tres por desbloquear Sin más Pero bueno Ya iremos aprofundizando En ese tema Según vayamos descubriendo Más cositas Lo que he de decir ahora Es que por lo que veo Que meten una skin completa ¿Vale? La misma del corredor del vacío Es en este caso ¿Vale? Meten todo el conjunto Pero luego ya van metiendo Armas de distintos pases De cacería Distintos gestos Y han reducido bastante La cantidad Así que bueno Iremos viendo A ver Bueno Más cositas Más cositas Estamos ahora En el campo de entrenamiento Y vamos a ver Que es este nuevo Pequeño rebook ¿No? Este pequeño Nuevo restyling Que le han hecho Al segundo golpe Al golpe fuerte De las hojas encadenadas ¿Vale? Antes recordamos Que lo que hacía Era un pequeño pico Hacia abajo Sin más No tenía mucha historia Y la han cambiado ligeramente O sea El tiempo de ataque Es el mismo No ataca más rápido No ataca más fuerte No ataca más lento Simplemente Es el mismo Tiempo de ataque Pero con una cinemática diferente ¿No? Unos movimientos distintos Así que vamos a echarle un ojo Atentos que vamos Ahí lo tenéis ¿Vale? Repetimos el combo De tres golpes Ahí lo tenemos ¿Vale? Sin más Tampoco hay que darle Mucha más dilación Así que vamos a volver Al rush gate Por cierto Este es el nuevo Emote Bueno el nuevo gesto Que tenemos ¿Vale? Con las armas Que bueno Supuestamente tendremos Que buscar tarde o temprano Y ya iremos descubriendo Más cositas sobre ello ¿Cuál coger? ¿Cuál de todas? ¡Madre mía! Son siete Ahí lo tenemos Y ahí se queda el tío Esto dura ya para toda tu vida Bueno Toca de ahora De ver los desafíos Los desafíos A ver Como ya me han hecho En la temporada anterior Vamos a tener Once semanas Los cuales nos va poniendo A qué día se van a ir desbloqueando El diario suele cambiar Para todos No siempre es el mismo Pero lo que sí que coinciden Suelen ser los semanales ¿De acuerdo? Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Semanales 50 partes De cualquier Vegemude Esfurecido Hay mucho que contar Se enfurece el Vegemude Le rompes partes Te cuenta Un millón de daño Principal Terra A enemigos eléctricos O sea Perdón Un daño principal A Vegemude De Terra Con un arma eléctrica ¿Vale? Cogéis un arma eléctrica Y os vais a pegar A los enemigos Terra Para facilitaros la cosa Os ponen que hay que completar 5 escaladas de clase Terra Así de esa manera Pues os hace la cosa Más llevallera Luego dice que hay que interrumpir A un scan sísmico Un scan o un scan gracial Es decir cualquier tipo de scan 5 veces Simplemente le estompeáis De hecho ahora recordad Que yo tengo que activar ahora el chat Para que Tengo que recordarlo Porque ahora os tiene que poner Según daulés Quien ha estuneado a ese Vegemude Así que bueno Es un punto No va a tener en cuenta Y luego a partir de ahí Nos tenemos la misión Que hemos estado viendo Haciendo hace un momento De privonería Uno Secretos en el firmamento Que es matar a 3 Vegemude En 3 islas diferentes 3 por cada isla Y luego completar 2 recompensas de oro Que como vemos aquí Ya tengo 2 de oro puestas Enseñándolo Como se upgradean Esto Como suben de nivel Así es más fácil para mi Y a partir de ahí Pues bueno Las misiones Ya sabéis La que os acabo de decir Que tenemos Que es la de 3 Vegemude Por todos lados Como el vídeo en si Ya sería Ir a los eventos Y ver los eventos Y creo que eso es un poquito Que se puede ir viendo A lo largo del juego Tranquilamente No hay que contar secretos No hay que contar historias Pues lo que voy a hacer Es ir completando Las misiones Y vamos a ir viendo Que nos ponen luego Si nos ponen algo Y si no Pues enseño la build Con lo que he hecho Pues si simplemente Queréis verla Así que voy a hacer las misiones Bueno gente Pues he estado dándole Un ratillo aquí A las islas He estado completando Un poquito las misiones La verdad es que Me ha llevado poquito tiempo Haciendo las escaladas Prácticamente he completado El resto He completado La de romper 50 partes De Vegemude Fueronecidos Que eso lo vais a hacer fácil Sencillo El daño lo tengo Casi casi a la mitad Lo iremos haciendo A lo largo del tiempo Porque total Pones un arma eléctrica Y golpear a los Vegemude Estos tipo terra O sea que son Un par de escaladas A lo mejor que hagas De nivel 10-50 Dándole un poquito De caña al agarus Ahí va bien La cosa fina Ya hemos completado Dos de oro Que son las que hemos visto antes Y bueno Básicamente lo tenemos todo hecho A falta de completar La misión actual Que tenemos ¿No? Así que vamos a ir A entregarla Que por lo que veo Va a ser A ver Espera que se me ha quedado Estupoqueado Ahí lo tenemos Uyup Allí Vale Dama fortuna Allá vamos Vamos contigo Dama fortuna Pum Aquí lo tenemos Vale Sí Te entregamos 3 Vegemude En cada sitio Y ya está Perfecto Aquí lo tenemos ¿Vale? Completado Nos dan 200 monedas Tenemos 500 ram Vamos a ver Cómo va la cosa Bueno Ya tengo completado A ver Qué nos dan por aquí La skin de la espada Ya tenemos los 5 primeros niveles Completados Fácil Sencillo Para toda la familia Y bueno Pues básicamente Provisión de recompensas Tenemos 1900 Me puedo ir por aquí Mira Y puedo ir cogiendo Incluso Mira con 1900 Vamos a coger La espadita esta ¿Por qué no? Vamos a ir gastando monedas Que luego al final Se acumulan Se acumulan Y no nos sirven de nada Dicho todo esto Vamos a recompensas No perdón Desafíos Aquí lo tenemos Y bueno Pues ya solo nos quedaría Hacer un poquito De daño De daño De daño eléctrico A los terras Con lo cual Sin ningún tipo De problema Daño eléctrico Porque con arma eléctrica Sin más ¿Vale? Lo dejamos por aquí Es fácil Sencillito Pocas cosas más que añadir Teníamos por ahí La parte Ah bueno sí La parte del chat Que se veía Mira por ejemplo En Queen's Air Ha interrumpido A un Sharki Segador Luna Heroico ¿Vale? Que esto es una de las cosas Que os van a ir saliendo Así que dicho todo esto Lo he dejado por aquí Espero que os haya gustado Nos vendremos con builds Ya que directamente Pues no hay mucho Contenido nuevo Que digamos Así que poquito a poquito Le iremos dando caña Pero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Si es así por cierto Suscríbete Dale like Y esas cosas Ah bueno no Espera Una última cosa Una última cosita Vale que se me olvidaba Una última cosita Ya han corregido Lo que es el banner Del Roadmap Que vamos a tener A lo largo De estos primeros Tres meses Y en el cual Bueno pues Tenemos por aquí Lo primero Pues ya sabéis El nuevo pase de cacería Un pase de cacería Permanente El nuevo sistema De subida De rango De las De las misiones Estas que tenemos Para ir subiendo niveles Y luego Muchos niveles Subidas y esas cosas Y luego tenemos Un evento En las islas ¿Vale? Luego en febrero Pues ya como estuvimos comentando Pues nos van a A añadir Cosméticos del Shabit No sabemos muy bien Cuáles Pero nos añadan Cosméticos Se viene el nuevo evento Y seguiremos Con cositas De los eventos ¿Vale? De las islas Habrá eventos Radillos y tal Y bueno Y luego en febrero Terminaremos el mes de febrero Simplemente con Con el evento Esto de Cupido Y luego nos vendremos A marzo Mira marzo Como que lo resalta más ¿No? Hay como ¡Pum! En marzo ¿Por qué? Porque se viene En marzo El 3 de marzo Concretamente La nueva escalada La nueva escalada Variante Radiante Variante Radiante Que bonito me ha quedado eso Una cosa espectacular Y luego se nos vienen Pues más cosillas En las islas Y bueno Y Y un nuevo pase de cacería En marzo ¿De acuerdo? Y así que ya sabéis que tenéis Como Enero-febrero Pues dos meses Para completarlo Pero bueno El tiempo ya sabéis que sale En el mismo sitio Donde está El pase de cacería Arriba del todo A la izquierda Que luego me preguntáis ¿Cuánto queda para el pase de cacería? Pues ahí lo tenéis Y luego en un futuro parche Porque aquí pone a futuro No te remarcan muy bien Pero sería la 1-9-4 A partir de ese parche En adelante Se viene La omnicel Radiante Se viene Pues bueno Más actividades En las islas Y el nuevo evento De los conejitos ¿Vale? Estos de huevos de pascua Y ese tipo de cosas Así que bueno Espero que os haya gustado Ahora sí Nos despedimos Y nos vemos con más Adiós Chao Chao